Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Voces del Senado Como todos los fines de semana, tenemos el resumen de la actividad legislativa en el Senado de la República. ¿Le parece si le comentamos a nuestros oyentes los temas que estaremos tratando el día de hoy, Nathalie? En la Comisión Primera se trataron diferentes temas relacionados con los animales, con el derecho y la alimentación, así como también temas relacionados directamente con el receso de los congresistas. Sí, señora. Y también estuvimos hablando con el senador Humberto de la Calle Lombana. Él nos estuvo hablando sobre el tema de la seguridad a nivel nacional. En la Comisión Quinta, ¿qué tenemos? Nathalie. En la Comisión Quinta se realizó un debate de control político con la ministra de Minas, Irene Vélez, quien estuvo contando un poco acerca de qué realizará esta cartera dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y continuando con los debates de control político, también en la Comisión Segunda se realizó un debate, pero en este caso al Alto Comisionado de Paz, sobre los acuerdos firmados con la guerrilla de las FARC. En la Comisión Sexta se instaló una subcomisión que busca reducir las cifras del bullying en Colombia. Así es, Nathalie. Y cerramos con el tema de plenaria, que fue la aprobación del proyecto de Noah Alfrakin en el país. Aquí comienza Voces del Senado. En la Comisión Primera fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca incluir dentro de los tipos de maltrato animal las mutilaciones que se realizan por estética. Aquellas pequeñas especies de perros que a veces le cortan las orejitas o la cola para que se vean, entre comillas, más bonitos, queda incluido dentro de este proyecto de ley que se considera un maltrato animal. Nathalie, usted estuvo hablando con la autora del proyecto de la senadora Andrea Padilla. ¿Qué le comentó? Así es, la senadora Andrea Padilla nos contó acerca de las finalidades que tiene como tal este proyecto, que busca desarrollar, de qué manera se va a cumplir con las sanciones de las personas que realicen este tipo de mutilaciones, asimismo con las organizaciones o las personas que realicen como tal el procedimiento. Pero escuchemos a la senadora, que sea ella quien nos exponga su punto de vista. Pero además, reformar la ley 1774 contra el maltrato animal, hemos llamado ley Ángel en honor a un perrito que fue despellejado estando aún con vida. Y lo que buscamos es precisamente actualizar las conductas sancionables, incluyendo, por ejemplo, el abandono, las prácticas realizadas por los llamados teguas, personas que no tienen tarjeta profesional y aún así realizan intervenciones quirúrgicas, además de las mutilaciones, que son estas intervenciones con fines estéticos que vulneran la integridad física del animal y que no tienen ningún fin sobre su salud. También estamos buscando crear una línea nueva de sanciones, que sean sanciones alternativas, ni multas, ni cárcel, sino las obligaciones de dar. Es decir, que una persona que ha sido sancionada deba entregar apoyos en especie a fundaciones de rescate animal. También se está proponiendo crear la Dirección Especial de Protección, Rescate y Cuidado Animal al interior de la policía, que sea un cuerpo que tenga la función exclusiva de atender los temas relacionados con maltrato a los animales, entre otras medidas como resolver unos problemas normativos que hoy hay y que generan embotellamiento en los trámites policivos. En suma, es un proyecto de ley que busca darles más garantías a los animales, endurecer las sanciones y mejorar los procedimientos policivos para que sea mucho más fluido todo el proceso policivo-judicial. Senadora Andrea Padilla, cuéntenos cómo serían específicamente estas sanciones, de qué manera se va a proceder, cómo se logrará llegar a estas instituciones o a estas personas que llegan a realizar esos procedimientos inadecuados para los animales. Bueno, todo va vía denuncia, por supuesto, es decir, es una ley en la que la denuncia ciudadana es absolutamente fundamental. Afortunadamente hoy ya existe dentro de la Fiscalía el Grupo Gelma, que es el Grupo Especial de Lucha contra el Maltrato Animal, que además habilitó una pestaña de denuncia en su página web. Está, por supuesto, la policía, que debe recepcionar las contravenciones. Entonces, simplemente se incluyen estas conductas que antes no se sancionaban. Hoy, una persona, si sabe, por ejemplo, de un individuo que está realizando intervenciones quirúrgicas en animales sin tener título profesional, solamente la puede denunciar ante Convescol, que es el colegio de médicos y veterinarios y zootecnistas, más no por vía penal. Entonces, con esta modificación, además de, por ejemplo, que le corten las orejas o la cola, por simples razones estéticas, puede interponer una denuncia penal para que sean impuestas las sanciones correspondientes, que aumentarían de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes a de 60 a 120, además de estas sanciones alternativas. Y continuando con temas de la Comisión Primera, Enrique, cuéntenos qué más tenemos. Bueno, Nathalie y oyente, les cuento que se aprobó en quinto debate el proyecto que reduce las vacaciones de los congresistas. Ya no empezaría el 16 de marzo, sino desde el 16 de febrero. Aún le faltan tres debates, pero escuchemos al senador David Luna, quien nos va a contar más al respecto de este proyecto de ley. Una gran noticia para los colombianos, una gran noticia para el Congreso. Logramos aprobar en quinto debate la reducción de las vacaciones de los congresistas. ¿Eso qué significa? Que habrá más control político, más capacidad de responder a la agenda legislativa, que los ciudadanos tendrán una iniciativa ciudadana mucho más progresista y de esa forma podremos avanzar mejor. Acá el Congreso se está reconectando con la opinión pública, sobre todo reduciendo sus privilegios. ¿El respaldo que ha tenido la iniciativa en la Comisión Primera ha sido unánime? El respaldo, salvo dos votos que fueron negativos, fue unánime, avanzó y estamos muy agradecidos con todos los partidos por ser una iniciativa multipartidista. Bueno, continuando con la Comisión Primera, que estuvo muy movida esta semana, continuando con la Comisión Primera, que estuvo muy movida esta semana, también se aprobó el proyecto de acto legislativo, por el cual se garantiza el derecho a la alimentación. El senador Alfredo de Luque, senador de esta comisión, nos explica el contexto de este acto legislativo. Es un proyecto que ya ha sido discutido en esta célula legislativa, un proyecto muy importante que busca algo que parece muy sencillo, pero es muy importante, y es elevar a ranco constitucional el derecho que tenemos todos los colombianos de gozar, de estar protegidos, perdón, contra el hambre y la desnutrición. Aunque suene muy sencillo y muy básico, es algo que necesita toda la protección constitucional. Y queremos elevar a rango constitucional esto en el artículo 65 de nuestra Constitución, para que de manera adecuada y progresiva, el Estado propicie todas las condiciones, y gire toda su infraestructura y sus inversiones, a garantizar que en este país, no solo los niños puedan gozar de una alimentación adecuada, sino también los adultos, las personas de edad, las personas en estado de indefensión, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esta hora tenemos más información de la actividad legislativa. Enrique, cuéntenos de qué se trata. Bueno, Nathalie, oyentes, nuestro coordinador Alexander Arisa estuvo hablando con el senador Humberto de la Calle Lombana. Recordemos que él participó en los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. Y estuvo hablando también sobre la difícil situación que se está viviendo de orden público a nivel nacional. Escuchemos las declaraciones del senador de la calle. Realmente muy preocupante. Usted plantea un tema que es fundamental. Hemos venido trabajando en la paz. Incluso lo hicimos en las negociaciones con las FARC, que terminaron de manera exitosa. Y luego ahora estamos pendientes de la llamada paz total, que apoya el señor presidente de la República. Pero esto no va a funcionar si simultáneamente no hay una política eficaz de seguridad. Porque lo que estamos viendo, tanto en lo rural como en lo urbano, pues es, dijéramos, una alteración permanente. Luego, el mensaje es, si queremos paz total, si queremos trabajar en esto, los colombianos lo necesitamos, pero paralelamente esto tiene que ir acompañado de una muy seria política de seguridad. Senador, digamos, frente al tema de qué está sucediendo en el Catatumbo, ¿qué acciones o qué hacer? ¿Hay que hacer control político al ministro? No, yo creo que eso se ha vuelto como medio secundario. Me parece que lo que se necesita más es la propia conciencia del gobierno de que la situación es bastante compleja y tiene que resolverla rápidamente. Están escuchando Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Nathalie, continuando con el tema de paz, en la Comisión Segunda se realizó un debate de control político al alto comisionado de paz. Así es, con el objetivo de hacer un balance de lo que el gobierno ha hecho para implementar el proceso de paz con la FARC, se dio un debate de control político al alto comisionado. Pero vámonos con nuestro compañero Rodrigo Meléndez, quien nos tiene toda la información. Adelante, Rodrigo. Muy buenos días. Hola, compañeros. Muy buenos días. La Comisión Segunda del Senado adelantó un debate de control político a la implementación del acuerdo de paz con la FARC en La Habana. El senador Iván Cepeda destacó los avances que ha hecho este gobierno en comparación con gobiernos anteriores. Del ingreso de tierras o predios al fondo de tierras, la cifra es una cifra modesta aún. Hasta ahora, lo que se nos dice en las respuestas a este debate es que han ingresado 1.931 hectáreas y que eso obedece a los numerosos y en extremo complejos trámites estatales para el acceso a la tierra. En cambio, en materia de formalización, el informe es que al presente 1.015.000 hectáreas de tierra han sido formalizadas por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Una cifra que equivale a que en ocho meses el actual gobierno ha formalizado una cantidad de tierras equivalente a la mitad de hectáreas de tierra que se formalizaron en los seis años anteriores. Por parte del gobierno, el alto comisionado para la paz, Iván Danilo Rueda, aseguró que la gente en las calles dice que la paz total es una quimera y que pudieron descubrirlo al ir a los territorios cuando se estaba construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Todas las extorsiones presentes, todos los hurtos pasados, nos demuestran que la paz fue una quimera. Así lo dice la gente, la de carne y hueso, la que formuló esos planes de desarrollo con enfoque territorial con mucha participación. Pero entonces, para ver esa realidad, hay que reconocer otra, que va a escandalizar. ¿Quiénes son los que hacen las pequeñas obras de los planes de desarrollo con enfoque territorial? Los armados que ocupan esos territorios que el Estado colombiano nunca quizás tuvo la voluntad de ocupar. Al cierre de la sesión, quedó claro que el debate queda abierto por cuanto quedaron muchos temas que aún se deben discutir en el Congreso de la República. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Ollentes, esta semana fue de debates de control político en la mayoría de las comisiones acá en el Senado de la República. En la Comisión Quinta se citó a la ministra de Minas, Irene Vélez. Natalia, se estuvo cubriendo esa comisión. ¿Qué nos puede contar? Así es, Enrique. En esta comisión se dio un debate de control político, pero más que un debate, en realidad fue como un conversatorio, en donde la ministra expuso cuál es la participación que tiene este ministerio dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, los senadores presentaron sus inquietudes ante las problemáticas que enfrenta este ministerio. Pero escuchemos a los senadores quienes nos van a contar una de ellas, como es la preocupación que tienen el senador Miguel Ángel Barreto y el senador Andrés Guerra con respecto a los altos costos de energía que aún se siguen pagando, que aún estamos pagando todos los colombianos en el país. Hoy vemos 16 millones de hogares en Colombia mensualmente resignados pagando un servicio de energía. Hoy vemos una CREP que la palabra que más se utiliza es su agua. Cuando la ley 142 dice todo lo contrario. Hoy quiero que revisemos los principios de los que habla la ley 142 y 143. Entonces, yo creo que hoy el mercado ha cambiado, las circunstancias han cambiado y por supuesto necesita unos ajustes para beneficiar a los usuarios del servicio de energía. Es muy importante en la Comisión Quinta poder hablar del plan de desarrollo sobre todo con la ministra de Minas de los temas puntuales del Ministerio de Minas en Enría para resaltar la búsqueda de un distrito minero en el Bajo Cauca necesario para esos municipios e insistir al final se lo dije que busquemos esa reducción en tarifas de la facturación de servicios públicos en el país que nos agobia. Mucha gente cree que al congresista le pagan sus servicios públicos y así no es. En mi caso hay un incremento casi del 60% en menos de seis meses. Ojalá Colombia pueda llegar a un acuerdo para que se rebajen esos servicios públicos en el país. Por otro lado, el senador Didier Lobo del Partido Cambio Radical hizo una solicitud de ampliar el subsidio del EGLP a otras partes del país, generar un programa intersectorial que es necesario para proteger el ambiente y la salud de muchos colombianos. Escuchemos al senador. Efectivamente, más de un millón todavía de familias en Colombia están cocinando con leñas, exponiéndose a enfermedades respiratorias, enfermedades, muertes a través de estas enfermedades. Por eso, hoy festejamos y celebramos que dentro del Plan Nacional de Desarrollo esté este reglón que es muy importante y lo he dicho en varias oportunidades desde varios años y en varias intervenciones que tenemos que llegar y que el EGLP es un tránsito que sirve en esta transición energética para poder llegar a esas familias dispersas que hoy no tienen unas vías de acceso y que por lo cual no puede llegar el gas, pero con el gas EGLP se puede llegar. Por eso le pedí a la ministra en el día de hoy que a través de subsidios garantice que pueda llegar el gas licuado profano a estas familias que hoy cocinan con leña y que de esta manera podamos evitar muertes, podamos evitar deforestación y podamos garantizarles una mejor cadena de vida a más de un millón de familias. Para concluir, la ministra de Minas Irene Vélez habló acerca de la importancia de la transición energética en el país y de qué manera se empieza a enfrentar este cambio. Donde creo que los puntos los podemos sistematizar en tres. En primer lugar, comunidades energéticas y cómo habilitamos la democratización del sector eléctrico a través de poner más actores que puedan generar la energía y particularmente los sectores populares. En segundo lugar, cómo permitimos que Ecopetrol pueda ser una empresa que no solo genere energía para el autoabastecimiento, sino que también pueda generar energía para el Sistema Nacional Interconectado y por supuesto para el desarrollo de energéticos como el hidrógeno verde. Y en tercer lugar, otra cosa que es muy importante es cómo desarrollamos otros energéticos. Estamos hablando, por ejemplo, de que los subsidios para reemplazo de los hogares que utilizan todavía estufas de leña puedan no solamente utilizar gas natural, sino también otros energéticos como el diogás y que también dentro del Plan Nacional de Desarrollo podamos impulsar el hidrógeno blanco, el hidrógeno verde y el hidrógeno azul, así como la exploración en geotermia. Esas son como grandes apuestas que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo en relación con transición energética. También nos estuvo hablando acerca de la importancia de mantener la minería artesanal y de qué manera esto se iba a vincular con el turismo y otros sectores económicos. Y en términos de minería un elemento clave tiene que ver con los distritos agromineros o distritos mineros para la diversificación productiva que buscan por un lado promover la formalización minera sobre todo de los mineros artesanales tradicionales y pequeños mineros pero también fomentar otros modelos productivos es decir que esto venga amarrado también de la producción agrícola que esto venga amarrado a la industrialización y por supuesto a el turismo y el desarrollo de artesanías. Si quieres estar al día de toda la información legislativa te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del senado y seguimos en voces del senado con toda la información legislativa vamos con un tema que se discutió en la comisión sexta donde se creó una subcomisión con el fin de hacer seguimiento al bullying en los entornos escolares enrique cuéntenos quién nos acompaña en cabina bueno nos acompaña el senador pedro flores senador se está hablando mucho del tema del bullying es una problemática que afecta a niños y adolescentes en los colegios que nos podría contar usted sobre este tema que se trató en la comisión sexta bueno buenos días y un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan efectivamente el bullying hoy en nuestro país tiene unas cifras casi que escalofriantes alarmantes hoy Colombia es el segundo país de Latinoamérica dentro de los países afiliados a la OCDE que reporta más casos de bullying en Latinoamérica y dentro del top de países dentro del top 30 de los países a nivel mundial Colombia hoy ocupa la posición número 10 esto nos parece alarmante teniendo en cuenta que este fenómeno afecta especialmente a nuestros niños a nuestras niñas y a nuestros adolescentes que van a las escuelas y a los colegios pensando que son lugares seguros para ellos y para sus familias y se encuentran con estos casos que incluso terminan en la muerte muchos de ellos esto nos llamó mucho la atención especialmente porque en Colombia hay un instrumento legal que es la ley 1620 de 2030 de 2013 perdón que este año cumple 10 años y que crea el sistema nacional de convivencia escolar y que es una respuesta o fue la respuesta que en su momento el Congreso de la República le dio al país para lograr disminuir estas cifras sin embargo 10 años después hemos observado que la implementación de esta ley no ha sido de la manera adecuada no ha sido efectiva y nuestro país ocupa los lugares deshonrosos que les acabo de mencionar en estos rankings esto llevó a que el 14 de diciembre del año pasado en la Comisión Sexta propusiéramos y lideráramos el desarrollo de un debate de control político al seguimiento y a la aplicación de esta ley allí identificamos diferentes falencias pero la principal conclusión y el principal compromiso fue instalar y desarrollar una comisión una subcomisión de bullying y de violencia escolar que pueda visibilizar un poco más esta problemática y hacer un recorrido por todo el territorio nacional en las escuelas en las secretarías de educación departamental distrital municipal visitar los diferentes actores a nivel nacional y a nivel territorial con el objetivo único y muy importante de tener en el menor tiempo posible un entregable ese entregable puede ser una nueva ley o una modificación a esa ley que ya existe y también identificar que debemos cambiar que no hemos hecho hasta el día de hoy para que las cifras de bullying disminuyan en nuestro país Senador si alguien algún papá inclusive algún niño o niña adolescente que nos esté escuchando quiere dar su concepto quiere hablar con usted cómo podrían hacer para que ustedes escuchen las palabras directamente de los implicados por decirlo de esta manera claro la idea sería entonces comunicarse con la comisión sexta de senado que es la comisión de donde nace y se desprende esta subcomisión cierto y solicitar la interlocución con la subcomisión o en su defecto con la oficina del senador Pedro Flores donde los diferentes profesionales que conforman nuestro equipo que lideran esta subcomisión están atentos para recibir este tipo de información y de denuncias que van a enriquecer el desarrollo de esta comisión Senador hagamos la cuña sus redes sociales pues para que los puedan escribir para que las personas que tengan algún tipo de problema algún niño algún adolescente pues se comunique con usted por supuesto las redes sociales y la página web del senador Pedro Flores ya sea por Twitter por Instagram por Facebook o la página web síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia en Twitter Instagram como Senado GovCo donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco y para finalizar toda esta información importante del Senado de la República concluimos con lo que se dio en la plenaria del Senado y es que se aprobó con 62 votos por el sí y 9 en contra el proyecto que prohíbe el fracking la exploración y producción de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos así mismo como se ordena la reformulación de la política de transición energética la senadora Esmeralda Hernández quien fue coordinadora y ponente se alegró de que se diera pasa a esta iniciativa escuchemos lo que dijo la senadora así es ayer logramos por una amplia mayoría en la plenaria del Senado tener la aprobación en segundo debate del proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia y la explotación y exploración de yacimientos no convencionales esperamos que en la Cámara de Representantes donde todavía faltan dos debates por fin este proyecto pueda convertirse en ley y podamos dar un paso para la protección del agua de los ecosistemas de los animales y finalmente de la vida y un paso hacia la transición energética que es el camino que hoy necesita recorrer no solo Colombia sino todo el planeta Senadora ¿hay modificaciones dentro de lo discutido ayer al interior de la plenaria? Nada el proyecto se aprobó como estaba en la ponencia no hubo ninguna modificación de manera integral se aprobaron varias cosas primero la prohibición de la técnica de fracking segundo la prohibición de la explotación en yacimientos no convencionales la liquidación el cierre de los contratos piloto que hoy están vigentes que son calé y platero y el periodo de transición para la liquidación de contratos de yacimientos que hoy también están vigentes en Colombia natalia oyentes en plenaria también se aprobó el proyecto dejen de fregar que establece medidas para proteger el derecho a la intimidad de los consumidores según lo expresó el ponente el senador Alfredo de Luque del partido de la U señaló que la iniciativa que pasa a sanción presidencial prohíbe a los bancos y al sistema financiero llamar en horas no laborales y festivos a los usuarios para cobrarles sus deudas y con esta información Enrique que sé que va a alegrar a muchos colombianos finalizamos nuestro programa el día de hoy agradeciendo a todas las personas que se conectan con nosotros por supuesto enviando un saludo muy especial a todos los vallenatos que se conectan con nosotros con voces del senado un beso y bendiciones para todos así es Nathalie bajo la dirección de Maritza Larrota jefe de la oficina de información y prensa del senado de la república la coordinación de Alexander Ariza el trabajo periodístico de Nathalie Sánchez Gual Rodrigo Meléndez Eduardo Júquer Natalia López Leonardo Vargas El Figaliano y quien les habla Enrique Castañeda los esperamos mañana a través de Radio Nacional de Colombia en Voces del Senado un feliz sábado para todos y para todas y para todos Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto segundo vicepresidente Honorio Enrique Espinedo el secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín O … que ya que ya no clara no